Vamos Dila, vamos Dila Vamos Dila, vamos Dila Vamos Dila, vamos Dila Vamos Dila, vamos Dila Vamos Dila, vamos Dila, vamos Dila Vamos Dila, vamos Dila, vamos Dila Vamos Dila, vamos Dila, vamos Dila Eso, bien Dila, bien Dila Eso, así Dila Eso, eso, así, así Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Bien, 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 bien Tengo un tono Bien, 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 bien Tengo un tono La foto, tira la foto